¡Hola mis queridísimos my people! ¿Cómo están? ¿Todos bien? Yo también. Fenomenal, divino, me encanta y me alegra que vengas a ver este vídeo porque has elegido una buena opción. Por cierto, te recuerdo amigo mío, si no estás suscrito, suscríbete. Hoy vamos a reaccionar a los memes que están de moda. ¿Y cuáles son los memes que están de moda? Pues los memes que están de moda son los memes de los africanos con el ataúd. He cogido un vídeo de YouTube y vamos a verlo. Sí, aquí, ahora, tú y yo, los dos juntos, todos, vamos a reírnos juntos. Vamos a verlo, querido amigo. A ver. Se tira, se tira. Bueno. ¡Dos! Pero, 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 ¿y va para adentro, no? Ahí va. ¡La trompa! ¡Oh my god! ¡La trompa! ¡La trompa! Se ha matado. Pero no pasa nada, está los negros ahí para zaparnos. A ver, a ver. Ahí va, ahí va. ¡Uh! Se ha dejado el cuello, se ha dejado, se ha desnublado, se ha desnublado. Toma, pero bueno. Pero está el baile, está el baile. A ver. Pero, ¿qué hace? ¿Pero qué hace? ¿En serio? ¿What? ¿En serio? ¡Uuuuuh! A ver. Hostia, esto lo he visto, esto lo he visto. ¡Pumba! ¡Dos! Se ha matado. ¡Ahí me dijo que se ha matado! ¡Ahí que se ha matado! A ver. Ahí va. ¡Escuérdale! Ahora corréis, ¿no, cabrones? Ahora corréis, ¿no, cabrones? Toma. Uy, uy, la moto, 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 uy, la moto. ¡Uff! ¡Vaya! ¡Corre! ¡Corre que explota! ¡Oh! Mira, mira cómo se gira. ¡Adiós! ¡Que se le cae! ¡No, pero con los otros! ¡Ese va! ¡Ese! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ¡Ese me ha gustado! ¡Ese me ha gustado! ¡Ese me ha gustado! ¡Era! ¡Una! ¡Jejeje! ¡Adiós! ¿A dónde va ese sentido contrario? Pero mira el paso que lleva, mira el paso que lleva ¡DOS! Le ha cortado el cuello, le ha matado Fijo que está muerto, eso no es normal ¿Has hecho en serio? ¡Ahí está! ¡Ahí está. ¡Ahí está. ¡Ahí está. ¡Eeeeh! ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Ajú! ¡Mija! ¡Dá! ¡Hace la salgata! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tírales! ¡Venga! ¡Aguí que bueno! ¡Venga! ¡Mija! ¡Te están esperando, tonto! ¡Te están esperando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Machukio! ¡Machukio! Que maquina se va a ver Oh my god 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 Flippable de la moto no? Pa que mira pa lao? Pa que mira? Oh my god 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 Que ha pasado? Que ha pasado? Que ha pasado? Y la trompa Ostia que bueno amigos Ostia que bueno Ostia que bueno La verdad que los memes estos son La ostia Son muy buenos Muy 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 buenos Un aplauso para todos aquellos que dedican su tiempo en hacer los memes estos Porque la verdad que nos alegran el día Ya sabéis si queréis más memes de los africanos del ataúd apoyad este vídeo con mucho más Like eh amigos Y nada amigos como siempre digo ¡Hale! Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!